Bueno, en otro tema, bailando al ritmo del son, con una sonrisa y enrostrando uno de sus versos poéticos, Alba María Airasa, celebró junto a sus seres queridos sus 100 años de vida. Nuestra compañera Daniela Encarnación estuvo en la fiesta de cumpleaños de esta dama y nos cuenta, vean. Al preguntarle que si a sus 100 años aún le faltaba algo por realizar, la señora Alba, entre risas, dijo que a su edad Dios le ha dado más de lo que había pensado y que ha cumplido todas sus metas. Bueno, yo lo recibo muy bien, gracias a Dios, porque estoy protegida por mi familia, ¿no? Y eso hace que uno se sienta, no se dé cuenta cuántos años tiene. Esta luchadora de la vida tiene cuatro hijos, que al igual que sus demás familiares manifestaron que para ellos es una gran dicha celebrar el centenario de esta alegre mujer. Mi mamá ha sido una persona muy especial para sus hijos, su familia. Una mujer completa, gracias a Dios que le ha dado esos años que ella tiene, y yo espero que en que sea no dure cinco años más. Alcanzar 100 años es realmente llegar a la meta que muchos hemos deseado. El Señor nos permita llegar hasta allá. Su sobrina y también geriatra dijo que la clave de Alba para llegar a tener una larga vida ha sido porque disfruta todo lo que Dios le da. ¿Por qué decimos nuestra tía favorita y por qué ella ha llegado a cumplir tantos años? Yo creo que el estilo de vida, el amor que ella recibe porque se lo ha ganado, es una mujer que nunca, nunca está triste. No importa lo que pase, si es una cosa desagradable, las noticias desagradables, ella no tiene estrés. Alba María es escritora y ha publicado dos libros de poesía. A sus 82 años inició estudios de psicología infantil, lo que tuvo que dejar por problemas en la visión. Daniela Encarnación, NCDN Bueno, una bonita historia.